Hola amigos soy B8 Hoy les tengo preparado un nuevo video para hacer el portal al nether, así ustedes mismos lo podrán hacer primero excavamos cuatro cuadritos después en esos cuatro cuadritos ponemos la piedra del nether después ponemos cuatro cuadritos de nuevo subiendo hacia arriba donde termina la piedra del nether y después en esos últimos cuatro cuadritos que son hacia arriba en los dos últimos en medio ponemos dos y después buscamos en nuestras cosas de Minecraft buscamos el encendedor y encendemos el portal y así mismo tenemos el portal al nether y ustedes mismos lo podrán hacer esto fue el nuevo capítulo de B8 que nos ayuden a hacer esto es lo que nos ayudó que nos ayudó todo en esta la Gracias.